hola chicos qué tal cómo estáis hoy os traigo pokémon go no lo había subido hasta ahora porque he tenido problemas con con el programa de grabar con el air show que si verificaba que si tengo la actualización lo bajé hice una prueba y sí que va bien pero cuando quise grabar no puede grabar ya ahora mismo ya parece que lo he conseguido con la actualización aquí veis nivel 10 equipo sabiduría son las 12 y 5 de la noche yo voy a enseñar un poquito hoy los pokémon que tengo por aquí tengo ordenados por orden alfabético el primer pokémon que tenemos es abra nivel 23 el segundo alakazán nivel 24 que me salió en un parquito al lado de mi casa una noche el primero que me salió salió en el nivel doscientos y pico pero le tiró una pokeball se escribió y salió corriendo y al rato de buscarle ya me estoy en el 24 y nada es que le puede coger veis y habrá que tengo 22 carámetros 25 para evolucionar le así que tengo que estar un par de ellos me gustaría pillar uno para la evolución a cadabra y otro para quedármelo a ver si es un nivel alto esta mañana se me ha escapado uno al medio 120 creo que era pero bueno vamos a seguir con ello 273 charmander que es que cogía al principio cubo on diglett draws y y vi el 258 que me ha salido también esta mañana un nivel bastante alto la verdad es que más 2 yodos gol bad bolding 2 paul y y moti jinx que me ha salido esta mañana en un huevo de kilómetros y a ver qué tal que va a este jeans no operar no perdé con él pero pero bueno y seguimos conecto cabuto en el 15 este mes pido en un en el parque que tengo aún nada cinco minutillos andando que ese parque grabaré otro día otro episodio con mis amigos que hemos ido para veces aquí la verdad que está lleno de paradas tiene 14 paradas tres o cuatro juntas que está todo el día todo el día viejo de cebos expo y le salió un chico por ahí que dijo cabuto y la verdad que a mí ya mis amigos también nos salieron así que porque es un poco bastante raro es aquí que tenemos 23 líquidos que me salieron misma mañana en el 233 227 y 190 la verdad que bastante bien líquido en los guardados por por si el día mañana pueden algo para cambiar los pokémons algo Como son más raro me gusta tenerlos veis a macho aquí más más de 539 Este me dijo un vecino mío que le había salido en el 90 cerca de nuestra casa me metí y me salió a mí también en el 530 y la verdad que el pokémons más alto que tengo yo creo que es que tenemos aquí a manqui y miauz me hago dos veces eso ya lo tengo preparado para funcionar odys un onyx 81 la verdad que me gusta un sonyx pero el nivel que tiene bajito un paras en el 161 pinotos 235 aquí veis mi colección de pidgeys estos chicos será lo próximo que grabe mirar que de pidgeys tengo y esto ya os digo que será lo próximo que grabe subiendo de nubel a saco con en el parque donde os he dicho con las paradas juntas con cepos con goos de la suerte y a evolucionar pidgeys a saco así que digo yo que supe un par de niveles ahí luego tenemos a pikachu que me salió una noche cuando cuando iba a dormir en la cama me metí por por meterme me salió pikachu la verdad que tuve más fuerte que no yo que se y aquí tenéis pikachu en el 206 no estamos nada mal continuamos con radicay radicay 297 que tengo el primero este de en el 205 en el 205 la evolución fue el primer poco que evolucioné de ratata a radicay y nada más es evolucionarle al rato me sale el ratatata a radicay y nada más es evolucionarle al rato me sale el ratatata a radicay 297 y digo madre mía para que lo para que lo evoluciona pero bueno tenemos unos puntos ratatata más que como veis con 62 camelos para para poder evolucionarlo junto a los pichys aquí tenemos a rayhorn no está nada mal en el 154 un sandwich 98 si ser en el 26 este tuvimos una mañana un amigo y yo buscándole que nos salía más o menos por la zona cerquita de del parque ese he dicho nos salió salía y estuvimos un rato buscándole y no salía y luego ya con otro amigo nos pareció damos un poquito y de repente nos salió a mí me salió un nivel muy muy bajo en el 26 y a él le salió en el nivel 300 si algo la verdad que mi amigo tiene como mis dos actos que es algo tienen niveles más altos que yo ya van por el 14 irán seguramente así que nada luego tenemos aquí un espíritu en el nivel 114 la verdad que no está nada mal para ser un espíritu un veno estado en el 121 voltor en el 11 un guider en el 42 que me salió en un huevo de dos kilómetros y un zubat vamos a que voy a ser huevos que tengo de momento tengo un huevo de dos kilómetros y otros 2 de 5 para abrir quiero bueno a ver que me salen los dedos es que hay que abrirlos no no me gusta para que abrirlos y como 2 kilómetros pues rápido así que nada y vamos a ver que por por eso me he venido aquí porque salía jigglypuff por aquí cerquita y digo a ver si la casualidad de que nos aparte aquí mientras graba esto vamos a andar un poquito ya digo por aquí cerca a una parada ya lo lejos porque está un ratito andando y por el otro lado tengo nada de nada y vamos a ver si nos sale algo vamos a ver si nos sale jigglypuff tenemos suerte o nos sale otro pokémon y os enseño una cosita que he visto por ahí que a lo mejor no todos saben vale ahora nos vemos pues mirad chicos mirad chicos como no nos aparece un zubat los zubat al principio del todo gastaba un montón de pokeballs para conseguirlos mirad lo que os digo le damos vuelta a la pokeball a ver si me sale ahora joder y ahí le damos bien nos ha salido bien la verdad que cuando giráis así la bola ostras a pilar zubat joder madre mía este zubat no aguanta ni una porque se va a decir que cuando giráis a la pokeball si apuntáis bien sobre todo apuntáis a la derecha porque va con efecto derecha a la izquierda según la vuelta para la para el lado por la longitud sobre todo y que casi siempre vais a dar un 98% le vais a dar ya que al principio los zubat como se echan tanto para atrás no ya os digo yo personalmente yo fallaba un montón de pokeball porque me pensaba que estaba cerca como todos los demás y es que se va a tomar por culo y siempre falla en esas pero bueno a ver si también otra cosa es que que al dar efecto hay muchas veces que esta experiencia de vuelta curva o de bola buena o excelente como nos ha pasado ahora no sé qué que tomarán que decir que tomarán para para las bolas curvas que le ha tirado recto y me ha puesto con la curva y es que le ha pegado con esto y no ha salido nada entonces no sé no sé qué que pasará con esto porque es muy pasar muy rápido nada chicos no puedo captar ningún pokemon más otros os he explicado esto ya os digo el próximo próximo episodio que va a ser en el ps y ando un poquito ahí juntándonos con mis amigos y con la gente que va a este parque y a ver si subimos unos cuantos puntitos de nivel vale chicos venga que os guste mucho este vídeo que lo apoyéis mucho que le deis like si no estáis suscritos suscribiros chicos nos vemos en la próxima chao